Un saludo desde México por aquí, hoy vamos a resembrar, venimos a resembrar porque ya la milpa está al grande y este vamos a empezar a resembrar para poder trabajar la milpa, quiero trabajar la milpa allá y ya se nos estaba pasando un tiempo entonces vamos a empezar a resembrar aquí le falta como si ya le muerdo algo la cota y por ahí le meto otro maíz nosotros aquí le sembramos la que le falta, como aquí le falta todos estos pedazos entonces ya cuando te pasa la otra mano le cae la tierra, ya queda tapado después lo tiro al piquete para que pueda mucho le falta mucha milpa porque la sal tenía un buen jugo, ¿se acuerdan que le sembramos? porque en realidad no le falta mucho aquí, le falta muy poco entonces tenemos que venir a resembrar para poder trabajar la milpa y 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 cuando te damos la vuelta cambiamos de mano ya voy con la mano que depende como esté la igre y y y y y y como aquí no tienen los ricos entonces los tengo que remarcar yo con la pala para que después ya se vea con el caballo con la llanta y 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